Una mujer identificada como María Cabral López de 22 años fue acusada de maltratar a su hija el pasado 31 de diciembre. Según se informó en la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores en Aguadilla, el padre de la menor identificado como Sergio Rodríguez Ruiz de 21 años llegó con la pequeña hasta el cuartel de Aguadilla para denunciar la agresión. El día 31 de diciembre, a eso de las 5 y 30 am, en la organización El Prado, se recibió una querella donde un caballero informaba que su pareja había agredido a una menor cual era su hija con las manos en diferentes partes del cuerpo. Aparentemente esto ocurrió a eso de las 5 y 30 de la mañana en Aguadilla, cuando la bebé despertó a la pareja con su llanto y la mujer alegadamente comenzó a agredirla, ocasionándole hematomas al lado derecho de la cabeza. La menor de 3 meses fue transportada al Hospital Buen Samaritano. No obstante, se encuentra en condición estable y su custodia la tiene el Departamento de la Familia. Resultando esta menor con un golpe en el área de la cabeza y hematomas. La fiscal Diana Méndez ordenó radical el artículo 58 de la Ley 246 de Maltrato de Menores. En el día de ayer, se llevó ante la presencia del honorable juez Dinora Martín, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa y le impuso una fianza de 5 mil dólares, la cual esta joven prestó. Los cargos se erradicaron el 1 de enero y la fianza fue por medio de un fiador. La vista preliminar será el 18 de enero en el Tribunal de Aguadilla. Para Noticias, Bola 12, Luis Pérez y Luisa Sotero.